Recordemos que esta es una de las fórmulas que adoptó la Comisión de Control Canino de la Municipalidad para ir terminando con el problema de los perros abandonados. La Ceremia de Salud Marisa del Banciella opina que esta es una buena forma para ir guardando la información y seguimiento de los canes. Hay diversas medidas que estamos tratando de implementar, una de ellas la instalación de los chips porque obviamente ahí queda la información, el registro de quién es el dueño del perro, si el perro fue o no fue esterilizado. Por lo tanto también, porque una vez que un perro, si es con un collar y anda deambulando por la calle, alguien le saca el collar, después no obtienes cómo ligar a quién es el dueño y a quién puede haber una excelente ordenanza municipal y se fiscalice perfectamente, pero si no hay un registro de ese perro, o cómo identificar a ese perro con su amo, no tienes ninguna manera de a qué le haces la sanción si corresponde sancionar. Los chips que ya fueron comprados y son más de 3.000 serán colocados en la oreja del can, intradérmico subcutáneo y con un lector queda marcada para siempre la información del perro y del amo, señaló Marisa del Banciella que están trabajando en dos frentes diferentes en este tema, uno es en el marco de un proyecto binacional y el otro la comisión que lleva adelante el municipio de Punta Arenas. Bueno, estamos trabajando en dos frentes diferentes, uno es en el marco del proyecto binacional de erradicación de la equinococosis quística que tiene relación con la hidatidosis en definitiva y que este es un proyecto que ya lleva su segundo año de desarrollo y ese proyecto tiene una serie de acciones enmarcados de alguna forma a cómo logramos ir manejando la sobrepoblación escanina indirectamente. Y por otro lado estamos en la mesa de trabajo y en este comité que se constituyó, que lo está liderando la municipalidad. Dijo por último la Seremia de Salud que toda medida es buena, pero mientras no hay una herramienta legal de cómo atar esta responsabilidad, ya sea a través de una ordenanza municipal efectiva, con sanciones o una ley que se está discutiendo en el Parlamento para regular esto, siempre van a existir los problemas que van a ir y volver porque las autoridades tienen límite de accionar.